Hola comunidad, bienvenidos al canal Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy voy a hablar sobre generadores. Generadores en PHP. Un generador permite crear iteradores sin tener que entrar en la complejidad de implementar la interfaz ITERATE. El corazón de los generadores es la palabra clave YIL. La palabra clave YIL. Y que funciona de manera similar a la sentencia RETURN. RETURN con la diferencia de que solo pausa la ejecución y devuelve el resultado. Si se dan cuenta RETURN devuelve el resultado, no pausa la ejecución donde se encuentra el RETURN, sino que ya devuelve el resultado y sale de ahí. Mientras que YIL lo que hace es pausar. Por ejemplo, si lo usamos dentro de una función, pausa. La ejecución de la función devuelve el resultado desde donde se llamó y luego continúa con el próximo valor. Esto nos permite utilizar los generadores en aquellos lugares donde necesitamos ejecución, es decir, procesamiento de grandes volúmenes de datos o ejecutar determinados procesos que llevan un largo periodo de tiempo, es decir, aquellos procesos que requieren un mayor periodo de tiempo y aquellos procesos que ejecutan grandes volúmenes de datos, pues son, digamos, candidatos a usar generadores. Ahora le voy a mostrar con un ejemplo. Yo he preparado aquí algunos ejemplos o un ejemplo para demostrar el uso de los generadores. Aquí vamos a pasar a una paginita de ejemplo que he hecho, donde vamos a ver cómo encuestar a una base de datos usando generadores y al estilo tradicional. Bien. Primero lo que vamos a hacer es observar los ficheros que yo he creado. Aquí tengo tres ficheros. El fichero index, que digamos sería como la interfaz al cliente. Aquí incluyo el fichero DB que hace todo el proceso de conexión a la base de datos. La base de datos es la base de datos, una base de datos de ejemplo de MySQL que se llama Word. En la descripción del video dejo el enlace a esta base de datos para que puedan descargarla. Al igual que voy a dejar el enlace de este ejemplo completo en giz.github.com. Es decir, como un fichero GIS de GitHub. Aquí hago la conexión a la base de datos en esta función de aquí, conecto. Aquí voy a obtener los detalles de las ciudades al modo tradicional. Tengo una consulta acá de SQL. Acá creo un arreglo de filas. Ejecuto la consulta, obtengo el número de filas. Y luego voy a obtener por cada fila un arreglo asociativo. Y lo voy a guardar en el arreglo robust. Libero el resultado para liberar la memoria usada por las sentencias MySQL e I. Y bueno, aquí si hay un error, lanzo un mensaje de error y devuelvo la fila. Bien, ese es al estilo tradicional. Usando un generador. Verán que la implementación de la función es muy similar a la implementación de la función al estilo tradicional. Lo único que aquí, en lugar de crear un arreglo completo para almacenar los robos, las filas, devuelvo la fila creando un generador. Debo aclarar que cuando PHP encuentra esta sentencia que está aquí, en realidad lo que se devuelve es una instancia de la clase Generator. Luego libero los resultados y, bueno, si hay un error también lo imprimo. Acá cierro la conexión y acá tengo un script, una función para lanzar vía consola del navegador un mensaje. Como pueden observar, aquí lo uso. Luego veremos cómo usar el Dunto Console. La función esta que está acá. Bien, ahora, el fichero ErrorHandler, lo que tienen son algunas funciones para personalizar los mensajes de errores. Simplemente eso. Como les explicaba, el fichero index.php es la interfaz del usuario. Y bueno, dentro de CSS, un CSS para personalizar los mensajes de error y darle un poquito de estilo a la página como tal. Ahora, vamos a ver cómo se ejecuta. Bueno, primero vamos a comentar un poquitico el index. Como les decía, incluyo los ficheros DB, el fichero ErrorHandler. Y aquí voy a tener simplemente una tabla que me va a imprimir los detalles de las ciudades. Déjame ir al navegador para mostrarle. Bueno, sí, le iba a mostrar la estructura de la base de datos Word, pero tiene tres tablas. Es decir, tiene una tabla que se llama Country, otra que se llama Cities y otra Language, creo. De todos modos, yo les dejo el enlace para que puedan descargar esa base de datos. Ahora, ¿por qué me está dando este error? Simplemente porque yo establecí el memory limit a 2 megabytes. Es decir, un memory limit bien pequeñito para poderle mostrar este ejemplo que les voy a mostrar o de lo que estamos hablando, de generators. Ahora, acá tengo el parámetro gen, que quiere decir que si voy a usar, voy a imprimir los datos usando generators o voy a imprimir los datos al estilo tradicional. Primero, vamos a decirle que no, le pasamos cero y ver qué es lo que nos hace. Se dan cuenta que hay un memory size exhaust, es decir, que se ha tratado de sobrepasar la memoria asignada que es de 2 megabytes usando el estilo tradicional. ¿Por qué pasa esto? Bueno, sencillamente porque primero vamos recorriendo todas las filas y las vamos guardando en un arreglo. Y esto va consumiendo memoria del PHP, memoria asignada. Por lo tanto, si tengo 2, por ejemplo, con 2 megabytes como el límite que puede usar un script en PHP, ya con 2000 récord de esta combinación o de esta consulta de SQL, ya se ha excedido la memoria. Bien, esto, por supuesto, nos da una idea de dónde o los procedimientos o procesos que son candidatos a usar generators. Siempre que veamos un mensaje de error de este tipo, debemos revisar nuestro código y considerar el uso de generadores. Ahora, vamos a ver usando generators. ¿Qué pasa? Como pueden observar, ya nos dio el mensaje de error y acá tenemos las 2000 filas impresas en nuestra página. Esto sucede porque, como les comentaba anteriormente, el generador lo único que hace es que pausa la función de la ejecución y devuelve el valor. Devuelve el valor, devuelve el valor. Entonces, la única memoria que se consume en este caso es la memoria que va a consumir cuando se obtiene los datos para una fila. No, no, no para toda la fila como es en el estilo tradicional. Como se puede observar aquí, lo que hago es un forish por las filas. Yo digo, si voy a usar generador, obtengo las filas usando generator y si no, bueno, al estilo tradicional. Y bueno, luego se itera por cada fila y se imprime la información de cada fila. Para entender un poquito el proceso de usar generadores, vamos a ver cómo se ejecuta poniendo un límite menor acá. Acá vamos a ver cómo se ejecuta mirando en la consola del navegador, cómo se ejecuta el generator y cómo se ejecuta al estilo tradicional. Vamos a poner solo 100 filas en cada uno y ahora vamos a mirar la consola del navegador. Bueno, incluso vamos a poner menú filas. Vamos a ponerles 10 filas, con 10 es suficiente para mostrar lo que debemos. Les quiero mostrar. Primero vamos al estilo tradicional. Carga la fila. Como pueden observar, aquí el mensaje. Primero de la BD, de la base de datos, es decir, se obtienen los detalles de la fila 1, de la 1 a la 10. Y luego se está mostrando en la interfaz del usuario los detalles de cada fila. Vamos a ver cómo se hace usando generadores. Tenemos que limpiar aquí para ver. Si se dan cuenta, se obtiene el detalle de la fila 1 de la base de datos. Se muestra el detalle de la fila 1 en la interfaz del usuario. Se obtiene el detalle de la fila 2 de la base de datos. Se muestra el detalle de la fila 2 en la interfaz del usuario. Se obtienen detalles de la fila 3 de la base de datos. Y se muestran los detalles de la fila 3 en la interfaz del usuario y así sucesivamente. Es decir, el generador pausa la ejecución de la función y devuelve el resultado. Otro ejemplo donde puedo usar generators o los generadores es cuando voy a leer un fichero grande. Si voy a procesar un fichero grande, pues este procedimiento es candidato a usar un generador. En la descripción de este video dejo dos enlaces a mi blog personal. Que explica qué es lo que es un generador y cómo usar un generador. Bueno comunidad, esto es todo por hoy. Espero que les sea útil este video.